Esta es la alarma de esta bicicleta, la bicicleta, que tiene una carrocería para niños. Esta es la alarma, la bicicleta, el timbre y así suena. La bicicleta es una apariencia y una papel dePA. Mejor la bicicleta es lucha. En el readings con el rito de la bicicleta, se lopa con el rito de la bicicleta. Fue una gran cantidad de gente que tiene el rito de la bicicleta y el rito de una caja.